Música Acuario, bienvenido ¿Qué mensaje quieren entregarte para los próximos días? Consejos, mensajes, luz y guía por parte de tus ángeles cercanos, los maestros ascendidos guías espirituales y ancestros, esos seres que te acompañan día tras día vamos a verla, a ver esas señales en esta lectura recuerda Virgo que eres un diamante un diamante que cada día se está puliendo con cada experiencia aquello que veas negativo no lo veas como un obstáculo velo como una gran oportunidad de superarte de hacerte más fuerte, más grande bueno, ahí ha salido tu carta no me extraña que haya salido la energía que te representa puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar esta lectura y recuerda, yo solo soy la mensajera si hay algo que sientes que no va con tu situación no pasa nada puede que sea para otra persona o que resuene más adelante pero hay algo que sí, tengo la total certeza no has llegado a esta lectura por casualidad un pequeñito mensaje, una palabra algo hay para ti y recuerda, me encanta estar contigo ayudándote a desvelar esos nuevos cambios que puedes estar llevando a cabo en tu vida y junto contigo yo también voy creciendo en la base se queda la carta de la rueda de la fortuna algo está girando para ti próximamente que siento que lo va a cambiar todo el ermitaño es la energía que te representa el arcano que te representa entre los arcanos mayores siento con este arcano que el mensaje es descansa ahora en este momento Virgo si hay algo que se va a estar ya tú vienes de algo que se terminó la torre y la rueda de la fortuna hay algo que llegó a subir a su fin recientemente que quizás requirió mucha energía de tu parte esto es una lectura general no voy a estar entrando en detalles de lo que pudo haber sucedido quédate con eso algo que desgastó tu energía algo que necesito requirió tanta tanta fuerza de tu parte o tanta energía que tú pudiste sentir hasta cierto punto que estabas desgastado desgastado muy cansado te están diciendo que en este momento te tomes un tiempo de descanso que leas un libro si es lo que te gusta que hagas cosas que sean más que sean más placenteras para ti porque con esta rueda de la fortuna aquí va a venir un gran cambio que va a exigir por tu parte más energía más movimiento la rueda de la fortuna hecha a andar es un nuevo ciclo que viene cargadito de acciones de movimiento que necesitas descansar ahora recuperar energía para cuando llegue esta nueva fase tú estés descansado y estés listo estés a full para el ataque como digo yo el ataque vamos a ver qué mensaje o consejo para los próximos días quieren entregarte la bailarina queda vuelta en espiral ruta de circunvalación y percepción número 5 puede ser importante para ti en la base se queda conflicto interno moralidad y elección consciente número 23 lo primero que siento aquí es que tú vas a estar haciendo una elección conscientemente de lo que para ti es correcto o no de lo que para ti es moralmente adecuado o no que no te dejes llevar por lo que para otra persona es moralmente correcto tú eliges lo que quieres vivir en tu vida como siempre decimos cada uno le va a rendir cuentas a Dios independientemente y cada uno recibe el karma de las cosas buenas o las cosas no tan buenas que hace entonces tú eres responsable de tu propia vida punto tú eres quien único puede elegir qué está bien para ti y qué no para eso tienes a tus seres guías a todos esos seres de luz que te cuidan y que te envían estas señales para que tú tomes decisiones correctas el mensaje que te están indicando así de primera entrada es aunque tú creas que no estás adelantando o avanzando porque lo veas muy lento o porque lo veas desde una percepción de no avance no lo creas así a veces el tomar una pausa el dedicarte a leer un libro a prepararte más a descansar más también es avanzar y me muestran dones que se están despertando para ti a medida que tú descanses más y te equilibres más que el espiral la bailarina que da vueltas en el espiral te dice que tú no estás en un círculo cerrado sino que estás en una espiral que va ascendiendo y al ascender vas alineándote con tu energía con la parte más positiva que yo siento que no es ni positiva ni negativa sencillamente con una energía nueva disponible para ti que activa este tipo de cambios tan favorables para ti que te sacan del estancamiento que te sacan de creencias limitantes de patrones recurrentes de ese conflicto interno de darle vuelta a las cosas esto está bien esto no esto me enseñaron lo debo hacer o no el ver obstáculos donde otros pueden ver oportunidades hay un cambio de percepción que es necesario que tú lleves a cabo solo eso vamos a ver acuario acuario uy han salido volando wow el loco y el dos de copas con ah no han salido más 10 de bastos y 4 de bastos me dieron un mensaje rápido lo que tú crees que puede ser una carga o un problema te va a dar una alegría y una renovación de otro planeta de todas formas voy a a clarificar un poquito más porque aquí hay algo que tiene que ver con una nueva oportunidad romántica que puede estar llegando para ti pero que quizás tú no te estés dando esas nuevas oportunidades porque estés muy enfocado en trabaja 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 no tanto veo que puede ser que para algunos se dé un encuentro puede ser un alma gemela porque veo la rueda del destino aquí un 2 de copa y 4 de copas más el loco aquí hay algo que el destino está moviendo para ti y puede ser literalmente el encuentro con alguien con quien vas a sentir que le conoces de toda una vida para otros casos una persona a quien tú conoces pero con la que no ha habido un vínculo tan íntimo pero siempre hubo feeling con el que ahora sí va a haber como un encuentro más te digo lo que siento ¿vale? ahora en lo que quiero enfocarme en esta lectura no es tanto en lo que puede estar haciendo otra persona con respecto a ti sino en lo que tú te permites hacer respecto a ti mismo y a tu vida en general porque con el loco veo una apertura al romance pero con el 10 de bastos aquí siento que de alguna manera te has estado negando la posibilidad de conectar con la satisfacción con la celebración con este 4 de bastos y es como si te estuvieran poniendo en bandeja de plata una oportunidad pero si no descansas no la vas a saber ver o aprovechar porque estás muy extenuado cansado como ya te decía algo que ha drenado mucho tu energía o la necesidad de siempre estar cuidando a los tuyos ¿vale? estas cartas salieron y quise darte la explicación de ellas 6 de copas estas volvieron a salir caballero de bastos 4 de pentáculos 2 de espadas nuevamente se acerca una persona que quiere invitarte a salir que quiere entregarte algo una persona que viene muy pasional hacia ti con muchas ganas de avanzar pero tú te vuelves a cerrar por las razones que sean están diciendo vienen oportunidades a ti pero hace falta que las veas que no las que no le hagas juicio entre que sucedan porque tú estés tan agobiado tan cansado con todo lo que has tenido que hacer hasta el día de hoy es como tira un poco las preocupaciones por la ventana y disfruta un poquito más el proceso nuevamente la base 6 de copas alguien quiere hacerte un regalo es como si me gustaría pero me siento tan cansado cansado ahora la emperatriz dos de bastos y el carro el rey de bastos y el paje de bastos mira yo siento que tú empezaste a hacer todo el proceso de trabajo profundo en ti de sanación desde hace algún tiempo pero de la mano con este proceso también iniciaste otro en el que te abriste una mentalidad más abundante en el que empezaste a hacer cosas quizás estudios algún proyecto o sencillamente una mentalidad de cambio y de generar más abundancia para ti empezaste a conectar con esa energía de la emperatriz donde sentías inspiración pero siento pero siento que esto podía ir y venir era como de manera intermitente días que estabas muy a full pero por tantas obligaciones y tantas cosas que tú llevabas de la mano te drenaba un poco tu energía y te quedabas ahí en pausa sabías que querías esto pero como que no te daba tiempo recargar tus energías por tanta porque estabas entregando más energía de la que estabas recuperando ahora esa energía de la emperatriz muy positiva no la has dejado ir ¿qué pasa? siento una nueva mirada que es necesaria para que esta rueda de la fortuna gire por eso te piden que descanses porque a través de este descanso de este otro estudio de esta otra percepción vas a darte cuenta en primera que no estás solo en segunda que hay más mundo por explorar que hay más vida que vivir que hay nuevos caminos que que hay otro plan que crear diferente que hay que tener como el plan B bueno si esto lo intenté hacer de esta manera pero vi que consumía demasiado de mí tengo que hacer una ligera variación una variación aquí en base a como yo me siento hago esta lección consciente para haciendo las cosas diferentes tener resultados diferentes y te dicen así viene el éxito para ti tu vida empieza a moverse la rueda de la fortuna me resuena mucho con la energía del carro un nuevo camino que se elige que pone en marcha una rueda la rueda del destino trayendo nuevas experiencias para ti esa frase elección consciente también me resuena mucho con la energía del carro que es cuando tú tomas el control de tus decisiones de tu vida que escuchas consejos pero son consejos la última palabra la tienes tú y yo siempre invito a todos a hacerlo escucho el éxito consejo a todo el mundo pero la última palabra es mía porque yo soy el que sé cómo me siento el que sé por lo que he pasado el que me analizo profundamente en el el que ya he ahondado en mis creencias y he visto aquellas cosas que tengo que cambiar y que en mi propio proceso me iré dando cuenta de otras cosas que tengo que cambiar pero me convierto en ese guerrero que elige su camino elige su batalla y la pelea siendo responsable de su propio destino valga la redundancia elijo la puerta por la que quiero cruzar vale porque me he dado cuenta que quizás como lo estaba haciendo no era pero ahora sí ahora lo tengo y ahí es donde puede venir el me abro a recibir un regalo me abro este regalo puede estar hablando de un regalo de Dios un regalo que viene por parte de una persona pero que es un regalo de Dios incluso puede ser una misma persona que en principio tú ves como ay no que miedo ay no yo no estoy lista para esto dicen es un regalo de papá Dios no le ignores vale no le ignores vamos a ver que mensajes tienen los arcángeles para ti el día de hoy todo va bien el arcángel Jeremías te dice todo se muestra exactamente como debe ser y la situación tiene ventajas ocultas que pronto comprenderás y San Dalfón te dice mira esto victoria tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas mantén la fe en la base Raguel orden divino en este momento todo se muestra como debe mira más allá de las ilusiones y distinguirás el orden subyacente libera tu espacio liberate de embrollos aclara las energías que hay a tu alrededor puedes recurrir al Feng Shui y por último un mensaje de ayuda diaria vamos a ver mensaje ley de la atracción cada pensamiento es una inversión que te proporciona dividendos inmediatos así que invierte de forma ingeniosa tienes el poder de escoger tus pensamientos y de alinearlos con el amor la paz y la armonía si nos lo pides nosotros sintonizaremos tus pensamientos con las vibraciones más elevadas y en la base pide pide nos ayuda mira que hermosa carta pide nos ayuda para resolver este asunto y actuaremos en tu nombre de inmediato la ley la ley del libre albedrío a la que estamos sujetos te permite tomar tus propias decisiones y escoger lo que en realidad quieres necesitamos tu permiso para poder actuar en tu favor siento muy conectado este mensaje con el 2 de bastos que me habla de ese plan B de esa nueva opción que tienes pero esta nueva opción va de la mano de la ayuda de los seres de luz que te acompañan que ellos te permiten pues avanzar tomando tus propias decisiones y por una decisión basada en la claridad en la iluminación que tienes por seguir los consejos de tus guías de los ángeles de tu propia intuición que te está hablando la voz de tu alma mi querido acuario espero haberte ayudado con esta hermosísima lectura un beso grande bendiciones